Correcciones puntuales aparte, lo cierto es que todo apunta a que el título ponga rumbo a los máximos de 2017, que también lo son históricos, en los 6,96 euros ajustado por dividendos. Por lo tanto, de superar la resistencia línea roja a la que estamos haciendo referencia, tendríamos un primer aviso navegante de que algo está empezando a cambiar para bien en la eléctrica, mientras que el salto definitivo lo tendremos por encima de la resistencia que presenta en el último máximo y creciente los máximos de noviembre en los 6,84 euros, mientras que por abajo, por el lado de los soportes, el más inmediato, lo situamos en los 6,60 euros.